El Ministerio Público ha informado que poco a poco se convocará a declarar a los nueve denunciados en la querella penal presentada por la Ministra de Comunicación, Gisela López. Los delitos por los que son investigados son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Se trata de funcionarios de BTV, Bolivia TV, con cargos de gerentes técnicos de prensa, administrativos y financieros. Ya en horas de la tarde se ha determinado la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el exgerente técnico de Bolivia TV. Rubén Darío Marqués, exgerente técnico de Bolivia TV, fue enviado en detención preventiva a la cárcel de San Pedro, según la querella presentada por el Ministerio de Comunicación y la actual gerencia del canal estatal. Este hombre, junto a otros nueve sindicados, habrían adquirido equipos de televisión por un monto de 25 millones de bolivianos. Dichos equipos tendrían deficiencias y fueron comprados con sobreprecio. Y el resto de los proyectos o contratos observados, que son cinco, hacen a 131 millones de bolivianos. La defensa del imputado trató de desvirtuar riesgos de fuga y obstaculización, presentando documentación. Aseguran que el exfuncionario solo cumplió órdenes. Bueno, la jueza ha determinado la detención preventiva del imputado en el penal de San Pedro. Por los delitos que se le ha imputado son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Por eso ella tiene responsabilidades de acuerdo a los delitos por los cuales se ha emitido las resoluciones. Los delitos por los que se investiga 10 personas son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.